Mensaje de la Reina de la Paz, 25 de octubre de 2023 Queridos hijos, los vientos del mal, del odio y de la tribulación soplan sobre la tierra para destruir vidas. Por eso el Altísimo me ha enviado hasta vosotros, para conduciros por el camino de la paz y de la unidad con Dios y con los hombres. Vosotros, hijos míos, sois mis manos extendidas. Orad, ayunad y ofreced sacrificios por la paz, el tesoro que todo corazón anhela. Gracias por haber respondido a mi llamada.